Los organizadores de esta charla han sido tanto Ben Majec como el Guincho Ecologistas en Acción, Agonane, Canarias Diceno Repsol, el colectivo Latitud 28 grados Conciencia Cívica y el Movimiento Ciudadano No Petroleras y Renovables. Como les decía, esta es la tercera... El colectivo UANIC. Y el colectivo UANIC. Y el colectivo UANIC, para que no se enfaden, disculpen el lapsus. Vale, esta sería la segunda charla que va a tener lugar, impartida, como les decía, por Marca Valdá. Él es licenciado de Ciencias Medioambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona y, bueno, lleva más de diez años investigando diferentes desastres, tanto sociales como ecológicos, causados por las industrias petrolíferas en el mundo. Y, bueno, le toca estar por aquí explicándonos un poquito esa experiencia, que también ha reflejado en multitud de publicaciones y documentales que pueden encontrar a la venta y fuera. Primeramente, vamos a pasarle la palabra a Pedro Hernández. Él es profesor de la Escuela de Turismo de Lanzarote y, aparte, es miembro del colectivo El Guincho Ecologistas en Acción. Él nos va a hacer un breve resumen de en qué punto estamos del proceso, digamos, legislativo del expediente de Repsol, ahora en Canarias. Es una obligación que tenemos desde el punto de vista como personas, como humanos, ¿no? De agradecer, yo no sé cuánto, la presencia de Marca Valdá entre nosotros, porque en él coinciden dos aspectos que difícilmente suelen coincidir, ¿no? Uno es el de investigador, ha hecho un análisis profundo en los últimos 12, 14 años de la actividad de una multinacional petrolera por el mundo. Esa investigación la ha reflejado en los múltiples libros que ha ido editando y en unos cuantos documentos audiovisuales. Hoy vamos a tener ocasión de disfrutar de algunos de ellos. Y digo que el otro aspecto que no suele ser coincidente, ¿no? Porque los investigadores suelen estar al margen de la realidad, ¿no? Y es que es una persona comprometida con el tiempo que le ha tocado vivir, ¿no? Y creo que es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo de investigación, es un ejemplo de constancia, ¿no? Y tenerlo entre nosotros no puede ser otra cosa sino regocijarnos, ¿no? Porque estamos ante una lucha, la de Rexol, que va a generar muchas alegrías por el dolor que está provocando Rexol en los últimos 15, 20 años en el mundo, ¿no? Y esperemos que no provoque dolor en Canarias y que nosotros con esta lucha sonriamos mucho también, ¿no? Porque genera mucho encuentro humano, mucho encuentro ciudadano que hacía mucho tiempo que no se producía en Canarias, ¿no? Y el encuentro que se produjo el 24 de marzo en todo el mundo, en todas las islas, en Madrid, en Barcelona. Y tengo que decir también que el acto de Barcelona lo organizó Marga Valdá. El acto del 24 de marzo lo organizó, él lo grabó y él lo expuso al mundo a través de las redes, ¿no? Y bueno, yo tengo que agradecérselo porque contar con él y el aprendizaje que me da, a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Y quería decir esto antes de ello, antes de explicar muy brevemente cómo está la situación, a mi modo de entender y a mi modo de entender con el grupo con el que nos movemos, ¿no? Lo que hemos hablado. Yo creo que estamos ante un expediente que tenemos que analizarlo muy detenidamente, ¿no? No solamente en el Frente Judicial, Político, Ambiental o la batalla ante la Unión Europea, ¿no? En el Frente Judicial saben ustedes que la situación es la siguiente, ¿no? Así de forma muy breve. El Cabildo de Lanzarote presentó un recurso de ejecución, un incidente de ejecución de sentencia. No sabemos nada porque el Supremo no ha hablado, ¿no? Tendría que haber hablado ya, ¿no? La ejecución de sentencia era sobre todo solicitando si tal y como ha hecho el Ministerio, ese real decreto se puede convalidar de la manera que lo ha hecho, ¿no? Eso no sabemos cómo está. Luego hay otra vía judicial abierta, no para paralizarlo, sino para tener conocimiento intenso de cómo estaría el expediente que el Cabildo de Lanzarote todavía no la ha ejecutado, ¿no? En el año 2008 el Cabildo de Lanzarote ganó una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el cual le daban derecho a ser parte directa del expediente. Es decir, que cada vez que se movía un papel se supiera exactamente, ¿no? Se les ha insistido allí que hagan uso de esa sentencia porque está recurrida en casación, pero es una sentencia que tiene firmeza ya, ¿no? A pesar de estar recurrida, ¿no? Y no se ha hecho uso de ese derecho de tener conocimiento directo de cómo está el expediente. Y luego el recurso va a ser recurrido. Saben ustedes que hay, hasta la fecha, lo que sabemos es que ya se cumplió el plazo, pero lo que sabemos es que el Cabildo de Fuerteventura, el Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias, la Federación Ecologista Ben Magé y ADENA han anunciado que van a recurrir al expediente y el Tribunal Supremo lo ha admitido, ¿no? Y Greenpeace también, al parecer, ¿no? No teníamos conocimiento desde el punto de vista de la prensa, pero al parecer también Greenpeace va a recurrir al expediente. Bueno, es muy interesante, ¿no? Saben ustedes que hay una serie, hay como ocho o nueve fundamentos de derecho, no voy a detallarlos ahora, que pueden hacer prosperar el recurso, ¿no? Luego hay otro frente de batalla que está en la Unión Europea. Es posible que en torno al 15 o el 20 de junio el Gobierno español tenga que contestarle. Ha sido requerido ya por la Comisión, porque ha sido admitido por un procedimiento muy especial, muy rápido. Ha sido admitido las quejas, que las quejas se han ido sustanciando con más informes. Y eso lo tiene la Comisión en estos momentos, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Sí que es verdad que, desde el punto de vista de la sensatez, no deberíamos de... La queja puede prosperar, pero no deberíamos de albergar demasiadas ilusiones de que el proceso pueda ser parado, en términos políticos, ¿no? Porque puede haber una queja, el Gobierno español no puede hacerle caso omiso a la queja y la Comisión se va a dirigir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ¿no? Y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas puede parar, porque puede haber una infracción muy grave al ordenamiento jurídico comunitario, o no puede parar, pero puede haber una sentencia dentro de dos, tres, cuatro o cinco años, ¿no? Luego hay otro frente abierto que es importante que trabajemos ahí. Hace falta una formación de gabinete, que es la declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental va a tener varias fases. Hemos conocido dos declaraciones de impacto ambiental recientemente relacionadas con exploraciones petrolíferas. una en Málaga, la de Ciroco, y la otra la de Tarragona, en los campos petrolíferos que se denominan Montarazo y Lubina, ¿no? Las declaraciones de impacto ambiental son copiadas, absolutamente son iguales las dos, ¿no? Y mira que hay valores ambientales tanto en Tarragona como en Málaga, y no han parado, ¿no? Los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente elaboran una declaración para poder sacarla adelante. No han parado el procedimiento de extracción de petróleo, que es lo que van a hacer ya en el caso de Tarragona, y en el otro van a ser una fase de exploración, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que estar atentos que el procedimiento va a ser el Rexol. No sabemos si se ha dirigido ya al Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria se dirigirá al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente hará una consulta, probablemente, a las instituciones canarias, al gobierno, a los ayuntamientos donde tenga influencia la actividad y a los cabildos. Y también es muy importante eso porque le tienen que hacer una consulta a los ciudadanos. Por ejemplo, y le van a preguntar qué cosas consideramos que debe de tener el estudio de impacto ambiental de Rexol, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, podríamos decir cómo se va a resolver el tema del agua si hay un derrame o hay un vertido, o hay un accidente como el de México, ¿no? Y el estudio de impacto ambiental va a tener que prever eso, ¿no? O va a tener que prever que harán depósitos o que van a poner desaladoras a lo largo de la costa para abastecernos de agua si hay un problema, o que van a instalar desaladoras por la costa occidental de las islas para que el vertido no llegue en aquella zona, ¿no? Una vez que eso se produzca, el Ministerio le va a decir a la multinacional el contenido mínimo del estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental será sometido a información pública por el Ministerio de Industria y una vez que sea sometido a información pública, el expediente con el estudio de impacto ambiental más las alegaciones serán remitidos al Ministerio de Medio Ambiente para que haga la evaluación y a partir de la evaluación saldrá la declaración. Es verdad que las declaraciones de impacto ambiental también pueden ser recurridas, pero esa va a ser la licencia definitiva que tiene Rexol para empezar las perforaciones que son las que le han autorizado ahora. Y luego el otro frente de batalla de todo este macro expediente es la posibilidad que se ha abierto desde hace unos cuantos meses de que la zona donde va a estar instalada, una parte de la zona donde va a estar instalada la actividad de Rexol pueda ser declarada por los valores naturales que convergen ahí, pueda ser declarada área marítima protegida. Es una figura que la ley del medio marino y la directiva comunitaria del medio marino prevé, ¿no? Eso hay que trabajar con la vía. ¿Qué vía puede ser para que eso salga adelante? Puede ser una vía de explorar un dictamen jurídico acerca de a ver si el Parlamento de Canarias tiene competencias para declarar esa figura de protección. Un dictamen también para sistematizar los valores ambientales de la zona y ver si eso prospera. Y el siguiente paso sería una propuesta de ley, ¿no? Una propuesta articulada. Se puede hacer a través de los cabildos que tienen la potestad de iniciativa legislativa, puede ser una iniciativa legislativa popular o puede ser una exigencia de la Comisión Europea para que actúe por inactividad del Gobierno español en proteger los valores que hay en la zona que tienen suficiente entidad para ser protegidos, ¿no? El objetivo un poco de mi charla, por un lado, es revalorizar la fuerza que ustedes tienen en cuanto al movimiento social y las posibilidades que hay de parar y de paralizar el proyecto que tiene Repsol en mente. Yo creo que estamos en un momento que no es demasiado tarde y, bueno, se ve que existe una fuerza social que, además, con cierto apoyo institucional, que dan condiciones de parar un poco el proyecto. Bueno, yo quisiera, voy a intentar hacer un recorrido, así un poco fugaz y rápido, sobre todos los conflictos que Repsol ha generado y, de algún modo, de qué manera las poblaciones afectadas están intentando enfrentarse, ya sea en vías de la resistencia, ya sea, bueno, en otros mecanismos, ¿no? Un poco la conclusión que podemos llegar es que seguramente acá en Canarias existen condiciones más favorables para ejercer esta oposición de las condiciones desfavorecidas y de tremenda desigualdad que enfrentan otras comunidades locales, que se enfrentan también con el poder transnacional y que no tienen ni los recursos, ni los mecanismos, ni la masa crítica de gente. Por tanto, yo creo que el conflicto canario también es bueno visualizarlo más allá de lo local. O sea, decir, vamos a salvar nuestras islas, la salud, las futuras generaciones, etcétera. Pero también el antecedente que se puede generar va a servir a tantas otras poblaciones que están igualmente afectadas porque esto fortalece a sus luchas, ¿no? O sea, por tanto, lo que se está haciendo aquí de alguna manera está afectando también a otra gente que está afectada por el mismo problema, ¿no? Bueno, y antes de empezar les quiero presentar un documento que se ha presentado ayer en la Junta de Accionistas de Repsol. Repsol cada año hace una Junta de Accionistas donde se juntan porque ustedes saben que las transnacionales y sobre todo los grandes capitales son unos entes financieros deslocalizados que apenas se conocen. Algunos casi no tienen personas atrás, ¿no? Son fondos de inversión y una vez al año los representantes o algunos de ellos se juntan para trazar las políticas de inversión de cara a los próximos años. Esto es lo que se ha hecho en Madrid ayer y, bueno, una cierta coordinación de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, grupos de monitoreo de transnacionales, han redactado un informe que se ha presentado a la prensa y se les ha entregado a los accionistas, ¿no? Así que un poco lo vamos a repasar. Este documento está accesible en la página de Repsol Mata y ahí la pueden descargar. Un poco estamos intentando desmontar las mentiras de Repsol, ¿no? Repsol tiene un poder, un músculo de, digamos, de transmitir mensajes, ¿no? O sea, ellos redactan mensajes, ellos intentan inculcar a la población, a los accionistas, a los gobiernos, de que es una empresa transparente, sostenible, etc. Hay muchos mecanismos para hacer esto, ¿no? Unos son, por ejemplo, los informes de responsabilidad social corporativa. Otros son la publicidad en los medios. Otros son los galardones que se autoadjudican ellos mismos para parecer ante el público como una empresa que es solvente en cuanto a seguridad, en cuanto a respeto al medioambiente, en cuanto a respeto a las poblaciones, ¿no? Pero, bueno, lo que hemos hecho es un resumen de, digamos, los impactos. Podríamos decir que no son los más graves, pero sí son los que se han documentado. Nosotros creemos que estamos manejando una información que es una pequeña proporción de lo que realmente está pasando. Si tenemos en cuenta que Repsol está en más de 25 países en el planeta, muchos de ellos están en África, hay una desconexión muy grande en cuanto a la información de lo que está sucediendo en estados bélicos, estados dictatoriales, y, lamentablemente, la información que aquí se vierte, sobre todo es, pues, en base a viajes que hemos hecho por América Latina, por contactos que tenemos con organizaciones de estos países, pero sabemos que hay un gran vacío de información en países donde las cosas seguramente son peores, pero no las tenemos documentadas, ¿no? Bueno, voy a apuntear rápidamente lo que hemos apuntado aquí, y es, bueno, una es el tema de las privatizaciones. Repsol, hasta el año 98, era una empresa que sí tenía bastante poder económico, al ser una empresa que, de alguna manera, está gozando de un carácter monopólico. Repsol era una empresa estatal. En el año... Bueno, en la época de Felipe González, el ministro Solchaga, empezó a hacer las pequeñas privatizaciones, diciendo, bueno, abriremos esta empresa que es pública al capital privado, porque en el afán de ganar beneficios a corto plazo de los accionistas, generará que esta empresa sea más rentable, ¿no? Y de esta manera se empiezan a poner porciones de la empresa en bolsa, y esto se acaba de dilapidar ya en la época de Aznar, y ya con Zapatero se guardaba la última acción de oro que se llama, que es una acción que guardan los estados de empresas públicas privatizadas para, de algún modo, poder ejercer el derecho a veto, en caso que pongamos, por ejemplo, Repsol descubre unos yacimientos en plena Plaza del Sol de Madrid y decida hacer unos pozos ahí. Entonces, por interés nacional, el Estado podría vetar esta actuación, ¿no? Sin embargo, esta acción de oro ya fue desprendida, por tanto, actualmente, Repsol es una empresa totalmente privada, no es una empresa española, como se han esforzado en hacernos creer los ministros en el último episodio que ha habido en Argentina. Repsol, a nivel accionarial, esto es lo último que tenemos. Estos son los accionistas de Repsol. Bueno, vamos uno a uno. Sacir, ustedes sabrán, era uno de estos grandes varones del cemento, totalmente arruinado, tiene unas deudas en base a créditos, por ejemplo, a Caja Madrid, ahora Bankia, les sonará, bueno, al BBVA, al Banco Santander, por tanto, es un capital que, de hecho, el año pasado tenía el 20%, y Repsol se ha esforzado para desprenderse, lo anuncian en la prensa estos días, hablando de la Junta de Accionistas, desprenderse de este capital tóxico que tiene la empresa. O sea, Repsol está cargando con capital endeudado, ¿vale? Y lo que quería Sacir justamente era decir, bueno, si el petróleo es uno de los grandes negocios mundiales, pues vamos a meternos aquí dentro y a sacar mucho beneficio, ¿no? Y, por tanto, pues presionaba en las juntas de dirección y eso para que haya una, digamos, que los beneficios de la compañía reviertan en los accionistas, ¿no?, para sacar dinero, ¿no? Bueno, CaixaBank es la Caixa, es capital catalán, también tiene grandes problemas financieros ahora mismo, está con el tema de las acciones preferentes que les enchufó, sobre todo, a jubilados capital de riesgo que no ha podido devolver, o sea, se está produciendo un corralito ahora mismo en el Estado español con este tipo de activos. Pemex es una empresa estatal mexicana de petróleo y luego, si se fijan, hay una serie del free float, es el capital financiero deslocalizado. Si se fijan, el 42% institucional extranjero, estos son bancos y fondos de inversión de Wall Street. Por tanto, Repsol no es española, Repsol no es pública y vemos que está a merced de una serie de tiburones financieros que lo que quieren es beneficio a corto plazo. Bueno, esto nos tendría que preocupar, más allá de que si, por el bien de la empresa, por la dependencia y la relación que tenemos nosotros, ciudadanos, con esta empresa. Resulta que esta empresa, como era pública y ahora es privada, como les decía, tiene bastante de monopolio. Si nos fijamos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos consumiendo Repsol. Estamos calentando nuestras comidas con butano, de Repsol butano. Nos estamos transportando con combustible de Repsol. Estamos, la electricidad, la mitad de la electricidad que se produce en el Estado español viene de las térmicas y la mayor parte de las térmicas actualmente ya son de quemar hidrocarburos, ya sea gas, ya sea diésel. Nos vestimos con productos sintéticos, nylon, etc. Los productos farmacéuticos dependen casi al 100% del petróleo. Por no hablar de la agricultura, toda la comida que comimos es fertilizantes químicos, tenemos un gasto increíble de combustibles en maquinaria, por no hablar de todo el transporte, de todos los productos que han llegado aquí y han sido desplazados quemando petróleo. Por tanto, somos consumidores cautivos de esta compañía y como vemos, es una compañía que está en manos de no sabemos quién y no sabemos hasta cuándo. Bueno, esto es un poco, yo creo que lo que está pasando en el Estado español es lo que ha pasado en los países latinoamericanos en los años 90, lo que se llamó el ajuste estructural, el ultra neoliberalismo, es lo que se está viviendo ahora. El resultado de esto es que ya no tenemos Endesa, porque es capital italiano, ya no tenemos Aguas de Barcelona, porque es capital francés, ya no tenemos Repsol, porque es capital americano y por tanto, estamos un poco desprotegidos, entonces podríamos hablar de la seguridad energética que está en juego. Bueno, ya me he ido por las ramas otra vez, para empezar. Bueno, volvamos al currículum. Un poco esto lo voy a citar rápidamente y les recomiendo que lo puedan descargar, fotocopiar, etc. Hemos intentado citar todas las referencias para que sea algo consistente. Hablábamos de las privatizaciones, Repsol privatizó YPF en un momento en que toda América Latina estaba en un estado de amplia corrupción. En concreto, en Argentina, Carlos Saúl Menem, presidente entonces, fue, de algún modo, incitado a privatizar, a desprenderse de una compañía que estaba manteniendo el 50% del tesoro general de la nación argentina y se lo vendieron a Repsol. Hubo irregularidades en este proceso. Para empezar, la consultora Mary Lynch hizo una subvaluación de las reservas, ¿no? más o menos, le descontaron un tercio de las reservas que ya estaban. Por tanto, Repsol, cuando ingresó a los pocos meses, ya había aumentado las reservas sin haber explorado un pozo más. Por otro lado, en ese momento, el barril del petróleo estaba a 10 dólares, el barril ahora está a más de 100. Y, bueno, lo que ha hecho Repsol y por eso han sido los motivos de la expulsión, de las cuales yo personalmente aplaudo, lo que ha hecho el gobierno argentino, ha sido expropiar casi todas las acciones que tenía Repsol en base a una empresa que había sido argentina. Repsol lo que ha hecho durante estos 10 años es vampirizar la economía argentina. O sea, Repsol lo que ha hecho es agarrar los pozos más productivos de Argentina, sobreexplotarlos, venderle como a precio internacional a los propios argentinos el propio petróleo que ellos mismos habían descubierto y de esta manera YPF estaba proporcionando entre el 50% los primeros años y el 30% los últimos años de los beneficios anuales que generaba esta compañía. Esto es una cosa bastante grave si nos damos cuenta que en el Estado español donde está la mayor parte de consumidores estamos hablando de alrededor casi de 50 millones de personas. Argentina solo hay 25 millones o más o menos o sea, estamos hablando de la mitad de las personas que están proporcionando la mitad de los beneficios y se da la realidad que Argentina es un país mucho más pobre con sueldos muchos más bajos. Por ejemplo, lo que hizo Repsol con el butano es triplicar el precio y esto directamente afectaba a la canasta familiar de las familias más pobres que no tenían ni para cocinar. O sea, la proporción de una bombona de butano en comparación al sueldo era muy desproporcionada y esto directamente ha sido vampirizar las economías familiares. Entonces, por eso la expulsión que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner a Repsol y es curioso porque también en esta expropiación se estaban argumentando argumentos ambientales. Por tanto, cuando Repsol presume, por ejemplo, en el año pasado el índice Dow Jones le dio el galardón de ser la empresa más transparente del mundo. También tiene muchos galardones de ser una de las compañías más sostenibles del mundo. Sin embargo, en los países donde opera se está demostrando que hay un sistemático de contaminación, etcétera. Y esto es lo que se está manejando ahora mismo en Argentina porque una expropiación como ustedes saben es que el Estado por necesidad nacional compra a un privado ya sea un camino o una carretera o lo que sea. Bueno, esta expropiación significa que el gobierno argentino va a pagar a Repsol las acciones que le ha comprado. Ustedes saben que el Grupao está pidiendo 10.000 millones, el gobierno español también, ¿no? Y entonces lo que está haciendo ahora mismo Argentina es valorar realmente todos los pasivos ambientales que está dejando Repsol en Argentina para, justamente, para pagar menos. Y entonces se están descubriendo por ejemplo en la provincia de Santa Cruz 600 piscinas de crudo que al lado de los pozos petroleros que habían dejado allí sin remediar. Se están encontrando en poblaciones cercanas a los yacimientos más grandes que es en la provincia de Neuquén. Se están encontrando poblaciones que han estado consumiendo el agua doméstica contaminada con metales pesados y ya pues existen índices de cáncer alarmantes en estas poblaciones, ¿no? Y todo esto pues es un poco la, digamos, la actividad que ha estado generando Repsol. Por otro lado en privatizaciones también mencionar el tema boliviano que fue también una estafa generalizada producida en el año 96 donde se entregan, se regalan todas las empresas públicas con la fórmula de capitalización. O sea, valoraban lo que valía la empresa y la ofrecían a una compañía extranjera con la condición de que prometa la inversión de este monto y con eso se quedaban con el control de la empresa. De esta manera Repsol se quedó con la mitad del petróleo boliviano sin pagar nada, solo prometiendo la inversión. Evidentemente que invirtió, invirtió para sí misma y lo que ha hecho es un negocio gigante, ¿no? ahora mismo Repsol tiene una de las reservas de gas más grandes de América Latina justamente están ubicadas en Bolivia. Bueno, la política de sobreprecios ya la he explicado, también está ocurriendo en el Estado español donde la, no sé cómo se llama, la Comisión de Defensa de la Competencia ha sancionado muchas veces a Repsol por aplicar prácticas de monopolio en el tema de las gasolineras, ¿no? Bueno, en el tema de las sanciones se puede hablar bastante porque es una práctica común, reiterada, implícita en las mismas transnacionales que se dedican a pagar multas, ¿no? Es parte de la inversión, es infringir la ley y luego pagar la multa. Y esto se hace, por ejemplo, en los delitos ambientales les sale a cuenta de contaminar y luego pagar la multa como, por ejemplo, infringir la ley de precios, ¿no? Aquí vemos en una foto un equipo de salvamento marítimo en una de las últimas manchas que Repsol ha regalado a la costa de Tarragona, ¿no? Bueno, yo he escuchado estos días que Repsol, uno de los argumentos es decir, miren lo que pasa en Tarragona, tenemos pozos petroleros y tenemos turismo y nadie se queja. Bueno, eso es mentira. Repsol en la última década ha provocado más de 14 vertidos, el último fue de 1.900 hectáreas, no fue reportado por Repsol sino que fue detectado en base a imágenes satelitales por salvamento marítimo que vieron una mancha y dijeron ¿y esto de dónde sale? Y fueron a verla y entonces ahí Repsol reconoció que llevaba tres días arrojando petróleo al mar por un descuido humano, dijeron que era. ¿no? Entonces, esta mancha se estaba acercando al parque natural del Delta del Ebro y bueno, alarmó también a las poblaciones costeras y turísticas, ¿no? Y la subdelegada de gobierno que, bueno, es un apéndice de la compañía porque cada vez que hay un derrame sale ella y dice tranquilos que las condiciones óptimas del tiempo han provocado que todo el petróleo se había evaporado. Esto lo dijo tres días después de una mancha de 19 kilómetros cuadrados para que vean un poco también cómo en qué condiciones aunque seamos un país europeo se está jugando todo el tema de los estándares ambientales. Bueno, en el tema de pasivos ambientales voy a intentar ser rápido y resumir lo que pasa con la todo lo que es el ciclo del petróleo. El petróleo más o menos se sabe dónde está porque, bueno, hay estudios geológicos y ya llevan 200 años los geólogos estudiando hay técnicas satelitales para más o menos ubicar dónde están entonces lo que hacen los gobiernos es hacer concesiones como las que tenemos acá enfrente en Canarias o como las que hay en otros países donde por cierto son mucho más grandes un bloque petrolero o una concesión petrolera puede llegar a tener un millón de hectáreas y los contratos normales normalmente son de 20 a 40 años por tanto intentar decir que la actividad petrolera le va a dejar todo igual es una falacia o sea, tú no puedes estar operando una operación industrial 40 años y dejarlo todo igual ¿no? Entonces estas concesiones bueno se hace como una subasta las empresas dicen bueno, nosotros en algunos países se juegan a las regalías dicen nosotros te vamos a pagar 8% de regalías nosotros 12 bueno, pues lo adjudicamos a quien paga más en otros se dice bueno, nosotros prometemos invertir en los 5 años tantos millones en exploración y en los siguientes tantos en producción bueno, pues nos interesa esta empresa toma, te damos este lote entonces cuando ya está el lote concedido normalmente la ley dice que en los primeros 5 o 8 años se tiene que hacer una campaña de exploración sísmica la exploración sísmica consiste en en el caso de sobre tierra es abrir líneas sísmicas se llama son caminos en línea recta que salvan todo tipo de terreno y accidentes geográficos donde cada 50 metros hacen un pozo una perforación de 10 metros y entierran medio kilo de explosivo esto lo hacen detonar y en base a una línea de sismógrafos luego y computadoras etcétera pueden interpretar qué es lo que hay debajo por las ondas sísmicas que rebotan en el caso del mar hay varias técnicas está la exploración aeromagnética que significa en un barrido de de helicópteros con no sé qué sistema de radares que van emitiendo ondas y otra es lo que creo que han estado haciendo aquí que son los disparos de aire comprimido que bueno son unas detonaciones que igualmente pues llegan al fondo del mar y en base a eso saben cómo responde la roca y por tanto pues pueden detectar si hay pizarras si hay qué tipo de material que normalmente hay más probabilidades de que alberguen yacimientos petroleros ¿no? bueno esto tiene muchos impactos las líneas sísmicas sobre el terreno supone una ocupación territorial muy grande un proyecto un proyecto de líneas sísmicas puede tener entre mil kilómetros de líneas sísmicas si son líneas sísmicas 2D significa dos dimensiones luego normalmente se hace al proyecto sísmico 2D se le añade después uno complementario que es el 3D que ya es en tres dimensiones entonces se hace un barrido en cuadrícula por tanto se cuadricula el territorio con cruces cada 500 metros si hablamos de ecosistemas tropicales sepan que Repsol está en millones y millones de hectáreas de la selva amazónica está en Colombia está en Ecuador está en Bolivia está en Perú pues estos impactos son muy grandes porque están abriendo accesos en la selva favoreciendo el ingreso del huevo de madreros buscadores de oro mineros etcétera está ahuyentando toda la fauna o sea una fauna no puede nidificar o poder tener crías si cada 500 metros están pasando caminos y están detonando por otro lado cada más o menos dos kilómetros necesitan construir helipuertos esto ya es una deforestación más grande y también cada cierta distancia pues ya construyen campamentos el tema del impacto social es muy grande en zonas por ejemplo estamos hablando en zonas muy deshabitadas zonas donde hay comunidades indígenas que están muy aisladas entonces lo que significa un proyecto de exploración sísmica puede tener contratado unos 200 trabajadores entonces la presencia humana sobre estas zonas causa muchos impactos sociales y culturales sabemos lo que atrae la economía petrolera bueno es uno de los argumentos que también se está jugando acá en canarias se dice que el petróleo traerá que dará trabajo que no verá la economía que conocí en la selva amazónica de perú y bueno se motivó y al cabo de unos meses de hablar con él y eso pues vio que había un derrame y se dedicó a hacer fotos ¿no? porque entonces estas son fotos de un montón de toneladas de pescado que aparecieron en un río del Amazonas y que ninguna empresa respondió en esa zona hay tres empresas una es Petrobras que es brasileña otra es Repsol y otra es Plus Petrol que es Argentina bueno el tema de una vez ya han hecho la prospección sísmica ellos ya más o menos han ubicado el yacimiento y entonces necesitan pinchar hacer una perforación para saber la calidad del petróleo el petróleo se bueno puede ser petróleo liviano o ligero petróleo pesado esto se mide en grados API un petróleo pesado normalmente tiene más alquitrán más asfalto tiene más diésel y un petróleo liviano pues tiene más gasolina que no sé el petróleo pesado el crudo pesado que se llama también tiene mucho más azufre ¿no? entonces bueno para hacer una perforación se necesitan lo que se llaman los lodos de perforación estos lodos son aguas mezcladas con barro para darle densidad con conglomerantes biocías lubricantes antioxidantes ¿no? me contaba un trabajador petrolero de la zona de norte argentina que antes para abrir un pozo se tardaba entre 2 y 4 años ¿no? y se hacía 90% agua y 10% productos químicos bueno ahora se aplica una técnica que acelera la perforación que se llama emulsión inversa y consiste en 90% productos químicos y 10% agua entonces estos lodos son muy contaminantes y normalmente son acumulados en unas fosas que se llaman fosas de lodos de perforación son unas piscinas ¿no? en muchos países bueno también para que se ubiquen muchas veces los pozos petroleros están en zonas muy alejadas donde no va ningún medio de prensa ningún periodista no van tampoco los fiscales ambientales y por tanto gozan de cierta impunidad para hacer lo que quieran si pueden abaratar costos lo hacen ¿no? entonces muchas veces las piscinas estas ni siquiera están impermeabilizadas son puros huecos que ha hecho una una excavadora bueno aunque la ley ahora es más estricta hay reglamentos ambientales del sector hidrocarburos que obligan a poner una membrana asfáltica etc estos lodos de perforación es un volumen bastante grande tan grande como una piscina y se ha descubierto se ha detectado que por ejemplo Repsol sin ir más lejos eso fue denunciado por un alcalde de una población amazónica en Bolivia aprovechando días de lluvia que los ríos bajaban turbios estaban arrojando los lodos de perforación al río porque estos lodos deberían recibir un tratamiento muy costoso de depuración etc y normalmente no se sabe qué pasa pero los lodos desaparecen ya no se sabe dónde van por otro lado por otro lado una vez pinchan una vez llegan a perforar el pozo un pozo petrolero puede tener entre mil casi no hay más entre dos mil metros y cinco kilómetros de profundidad al sacar toda la roca esos son los ripios de perforación los ripios bueno estamos hablando de como les decía de tanta profundidad puedes atravesar muchas capas de mineral puedes atravesar pizarras radiactivas puedes atravesar metales pesados plomo bueno todo lo que te vas encontrando tienes que sacarlo y esto sí es acumulado en la superficie y es otro foco de contaminación una vez ya han llegado a pinchar el yacimiento los yacimientos petroleros no vienen solos el petróleo siempre está acompañado con aguas de formación y gas vale entonces las aguas de formación son aguas muy saladas dicen entre treinta y cincuenta veces más saladas que el agua del mar y con una concentración altísima de metales pesados vale entonces hay pozos que por su por su composición tienen mucha más agua que no petróleo por ejemplo en el bloque 16 que es un bloque que tiene Repsol en la Amazonía de Ecuador de cada berril de petróleo salen ocho barriles de aguas de formación vale entonces estamos hablando de volúmenes gigantes porque por ejemplo ese pozo está sacando miles de barriles de petróleo al día por tanto son decenas de miles de barriles de agua un barril son 160 litros estamos hablando de millones de litros de aguas de formación y claro no van a contratar camiones para sacar a cien kilómetros Repsol en ese bloque por ejemplo está abierta una carretera selva dentro cien kilómetros para llegar al primer centro poblado y de ahí pues hasta la planta de tratamiento de supuesto tratamiento de las aguas de formación o sea casi que gastaría más petróleo en transportar el agua que el petróleo que realmente está salvallando por tanto estas aguas de formación son sistemáticamente vertidas al ambiente son tiradas al río o son tiradas al suelo para que se filtren y vayan a las aguas freáticas entonces tenemos en el continente americano en zonas donde ya llevan décadas de explotación petrolera que están aflorando unos índices de contaminación que realmente son alarmantes porque están ya afectando a la salud pública tenemos por ejemplo la provincia de Sucumbíos y Orellana en Ecuador que se ha hecho famosa porque el frente de defensa amazónico son poblaciones afectadas ya sea urbanas campesinas indígenas se han unido desde hace muchos años para bueno tirar un juicio contra Texaco Texaco llegó en los años 70 y mientras en Estados Unidos está aplicando las tecnologías más novedosas por ejemplo lo que se llama la reinyección la reinyección supone que hacen un pozo petrolero y al lado hacen otro pozo para reinyectar todas estas aguas contaminantes las vuelven a meter tierra dentro pero en los años 70 y 80 y hasta 90 que se le caducó la concesión lo que hizo Texaco es verter todas estas aguas de formación a los rullos entonces tenemos un juicio que es un precedente casi mundial porque le están pidiendo una cantidad muy grande a mí se me escapa la cifra siempre se me olvida pero es muy grande es como miles de millones de dólares que un juzgado de Ecuador ha condenado a Texaco a pagar por todos los daños que hay porque son miles de familias afectadas y entonces ahí han hecho análisis clínicos y hay bastantes estudios incluso libros que están demostrando que cuanto más cercana vive la gente del pozo petrolero pues más es el índice de cáncer enfermedades de piel enfermedades respiratorias etcétera entonces es ya digamos un drama lo que están viviendo estas poblaciones otra zona muy afectada es por ejemplo la zona de Corrientes al norte de Perú donde también hay varios ríos el río Corrientes Marañón que están totalmente salados la gente evidentemente sigue consumiendo esta agua sigue consumiendo los peces y a través de la cadena trófica están bioacumulando metales pesados otra zona muy emblemática es Loma de la Lata es el yacimiento más grande de Argentina que ha sido operado durante 13 años por Repsol y ahí pues también hay un juicio de dos comunidades mapuches que están enfrentando un juicio que empezó ya hace casi dos décadas y claro es una cantidad mucho menor son 440 millones de dólares que están pidiendo por la reparación ambiental y cultural del ambiente son dos comunidades que están totalmente atrapadas en una maraña de cientos de pozos petroleros fosas de ledos de perforación fosas de crudo bueno carreteras oleoductos quemadores de gas etcétera estas dos comunidades presentan unos índices altísimos de concentración de metales pesados en la sangre y en los tejidos una consultora alemana hizo un estudio muy un estudio clínico y detectó 17 metales pesados diferentes en la sangre de los niños bueno se están dando ya casos de anencefalia fetal malformaciones fetales cáncer hace poco murió una de las dirigentes justamente por la toxicidad que tenía etcétera entonces bueno son casos que realmente existen no son inventados ustedes pueden ir de vacaciones a visitarlos si tienen gusto de hacerlo por ejemplo en Ecuador una organización se llama Acción Ecológica que es muy muy combativa organiza PetroTours para que la gente vaya a visitar los pozos petroleros y hable con la gente afectada y es muy muy didáctico realmente verlo bueno daños a la salud pública ya lo hemos hablado un poco el tema de la invasión territorial son como les decía millones de hectáreas por ejemplo Repsol en Bolivia tiene 17 millones de hectáreas o sea estamos hablando casi de un estado o sea entonces esto evidentemente afecta a todo lo que hay ahí a áreas protegidas territorios indígenas por ejemplo Repsol tiene solo en Bolivia hay 17 territorios indígenas invadidos por Repsol en Perú pues muchos más en Ecuador etcétera y todo esto afecta digamos se está produciendo un etnocidio o sea a lo mejor la gente no muere pero sí la cultura yo he tenido oportunidad este verano de ir a grabar un documental que está ahí en la salida que se llama Nahuas es justamente la foto de este señor de la derecha no se ve muy bien la resolución yo lo veo mejor aquí bueno son pueblos aislados o sea aunque parezca mentira en este mundo tecnológico que nos está envolviendo todavía hay pueblos que vienen a aislamiento voluntario que no tienen herramientas de metal y viven voluntariamente en este lugar entonces Repsol está dentro de territorios donde hay pueblos aislados en el año 80 la Shell ingresó justamente al pueblo Nahuas lo contactó luego vinieron los madereros y en la primera semana ya se enfermaron de gripe y bueno tuvieron una epidemia pulmonar que en el primer año desapareció el 50% de la población entonces este es el digamos el temor que hay hacia los pueblos en aislamiento voluntario y por ejemplo en Perú hay cinco reservas territoriales que son reservas intangibles donde supuestamente no debería entrar nadie para prevenir los contagios y la muerte de esta gente bueno Repsol está en el bloque 39 frontera Perú con Ecuador y ahí se sabe que hay pueblos aislados ha habido varios informes antropológicos que lo verifican las mismas organizaciones indígenas lo saben las mismas comunidades cercanas dicen que tienen parientes salvajes que viven en la montaña hay un montón de evidencias por ejemplo Sur Vivalo lo pueden rastrear ahí por internet sacó creo que fue el año pasado un informe que dice 39 razones que 39 razones que Repsol quiere que no sepas y habla de 39 pruebas que demuestran que hay pueblos en aislamiento voluntario en el bloque 39 bueno ¿qué ha hecho Repsol? ha pagado una financiación ¿cómo se llama? una fundación norteamericana que se llama la Smithion Siam perdón institution nunca lo sé pronunciar y lo que han hecho es colocar 10 cámaras fotográficas en un territorio de 800.000 hectáreas 80 kilómetros cuadrados y al cabo de unos meses han demostrado que no existen porque han fotografiado monos mariposas pájaros pero nunca ha pasado un indígena por ahí delante por tanto no existen bueno nuestro colectivo envió una carta al presidente de la caixa por ser accionista Repsol y también a Repsol y diciendo bueno preocupados por lo que estaba pasando en el bloque 39 y nos justo nos dijeron esta esta afirmación no no hemos puesto cámaras fotográficas y hemos demostrado que no existen entonces nosotros le contestamos y le damos bueno están manejando una área casi tan grande como Cataluña es como si pusiéramos diez cámaras fotográficas en algunos valles recónditos y con esto demostraríamos que no existen los catalanes o sea entonces para que vean un poco los argumentos igual que los informes de responsabilidad social corporativa los informes ambientales lastimosamente carecen de veracidad científica o sea se desmontan por ellos mismos los datos que están diciendo etcétera bueno el tema de la destrucción de áreas protegidas hay un montón de parques nacionales en muchos países que están afectados por Repsol el tema de violación de derechos humanos mira Amnistía Internacional denunció que Repsol está implicada en el paramilitarismo en Colombia esto es una afirmación muy grave justamente en la región de Arauca es una región petrolera con unos movimientos sociales muy fuertes que lograron escapar de la dinámica de la guerra y de la guerrilla eran organizaciones campesinas organizaciones indígenas y lo que pasó es que la entrada de Repsol en Arauca en el año 2002 fue acompañada por la entrada de la violencia paramilitar cosa que no se había dado yo estuve en el año 2002 justamente en Arauca y me decían bueno es que aquí el paramilitarismo no se puede dar en este departamento porque hay una unidad social muy grande hay una fortaleza sindical aquí no puede ser que ningún vecino nuestro sea paramilitar porque todos nos conocemos y nos defendemos ¿no? de hecho Arauca es dentro de Colombia uno de los departamentos más movilizados ha hecho paracívicos etcétera ¿no? bueno ¿qué pasó? que fueron los supuestamente los del ejército que estaban protegiendo a los campos petroleros de la guerrilla los que se quitaban el uniforme por la noche se dedicaron a violar niñas a trocear gente bueno unas cosas espantosas prefiero no contarlas pero realmente la política de terror que están implantando el paramilitarismo desde hace muchos años y que coincide en las áreas petroleras y áreas de de la oligarquía exportadora etcétera son atroces y Repsol se ha visto salpicada por esto ¿no? también hemos visto muchos episodios donde Repsol acude a las fuerzas represivas del Estado ¿no? esto se ha dado por ejemplo en el año 2003 la guerra del gas fue una rebelión muy grande donde se logró sitiar toda la capital de la paz y era población urbana que no quería que se exportase el gas de Bolivia a Estados Unidos ¿no? fue una rebelión así de carácter nacional con un sentimiento patriótico muy fuerte y justamente era un contrato donde estaba Repsol donde estaba Total y donde estaba British Gas para exportar gas a Estados Unidos entonces ¿qué pasaba? Repsol ya había colocado las reservas de gas en Wall Street ¿no? y lo estaba contabilizando como reservas probadas ¿no? de esta manera infló los resultados en la bolsa entonces claro esto estaba cometiendo una ilegalidad creo que en no sé como es el reglamento de Wall Street dice que tú no puedes colocar algo si no está ya en el mercado no puedes decir no, no yo tengo soy esta empresa y tengo esto no, no esto tiene que estar ya que lo puedas comprar porque si no es como que no existe entonces presionada por los mercados Repsol tenía sí o sí que empezar a construir la planta exportadora de gas a Estados Unidos y presionaba al gobierno boliviano bueno los bolivianos la tenían clara que no se exportaba gas porque el gas era boliviano además se daba la particularidad que lo querían exportar por Chile y hay una rivalidad muy fuerte ahí un sentimiento muy fuerte contra los chilenos bueno esto serían ya historias y entonces la gente estuvo bloqueando y acabó con una represión mortal de 67 muertos de metralleta del ejército defendiendo los intereses de Repsol esto fue en el 2003 el presidente pilló un helicóptero se fugó a Estados Unidos donde nunca ha vuelto y de ahí pues se dio la transición que acabó con el gobierno de Evo Morales que bueno tiene un corte un poco más nacionalista y más plural entonces bueno esto se ha visto el fenómeno de la petromilitarización de las zonas donde hay petróleo hay conflicto hay muchos intereses económicos y esto pues vemos como la cosa el tema de los recursos no convencionales bueno ahí podríamos entrar con el petróleo en aguas profundas resulta que el petróleo cada vez hay menos hay menos la producción está decreciendo hay una un fenómeno geológico que se llama la curva de Hubert o el zenith del petróleo o el peak oil que significa que tú cuando descubres un petróleo a la que llegas a la mitad de la producción a partir de ese momento cada día que pasa te va a salir menos barriles vas a tener menos producción te va a costar mucha más energía sacar ese petróleo vas a tener seguramente que inyectar agua para garantizar la presión y finalmente no podrás sacar hasta la última gota más o menos un 20% 25% se va a quedar debajo aunque tú hayas dicho en tus informes que tienes tantos barriles de petróleo en realidad los tienes pero no los puedes sacar por tanto es como si no los tuvieras resulta que en el mundo todas las compañías petroleras se han dedicado a inflar los datos diciendo que tienen más de lo que realmente pueden sacar y los gobiernos en su visión cortoplacista se dedican a salvar su propia gestión no están pensando en un país como va a funcionar en los próximos 10 años están pensando en los próximos 4 años entonces esto ha hecho que todos los gobiernos hasta el momento no están reconociendo que el fenómeno del picoy ya hemos llegado de hecho las mismas petroleras que siempre dicen no, no es que hay petróleo en aguas profundas de Brasil no, que ahora el petróleo del Ártico no, no que hemos descubierto tal ahora mismo las mismas agencias internacionales de energía en el año 2010 ya reconocieron que el picoy fue en el 2006 eso significa que la producción mundial de petróleo ya está declinando sin embargo la dependencia y el consumo mundial sigue creciendo entonces nos estamos acercando a una pesadilla que es el momento en que la demanda supere a la oferta eso significará no que el petróleo sea más caro es que no habrá petróleo o sea no llegará petróleo y esto es una cosa que a lo mejor todavía no no podemos llegar a entender porque pues llevamos toda la vida con petróleo barato a nuestro alrededor fractura hidráulica estos son los recursos no convencionales dicen que hay burbujitas de gas atrapadas en la roca de pizarra que si tú inyectas agua con unos poderosos químicos haces que la sobrepresión eso explote fracture las rocas y haga migrar las burbujitas de gas y las puedas atrapar bueno esto es lo que anunció en el creo que fue en noviembre Repsol que había descubierto el yacimiento de vaca muerta en argentina con unas reservas de gas que podían dar gas para los próximos 20 años creo que dijeron bueno todo esto era un dato para inflar sus acciones en la bolsa luego se ha demostrado que para empezar Repsol ya no está ahí la han expulsado para continuar esta tecnología tiene muchas dudas técnicas de seguridad y sobre todo de la generación de enormes pasivos ambientales de hecho hay países como Francia que lo han vetado que han hecho una moratoria hasta que no se garantice la seguridad no se puede hacer la fractura hidráulica bueno en el estado español ya están proliferando estas concesiones de hecho el señor Iberreche perdón el señor Pachi López se fue a Texas y estuvo investigando porque digamos el país pionero en estos Estados Unidos y ya han empezado las concesiones en Cantabria en el País Vasco hay alguna en Cataluña bueno se puede consultar hay muchas concesiones de petróleo perdón de este gas de esquisto en el estado español y se está pasando por alto pues las exigencias ambientales porque esta fractura hidráulica esta técnica lo que hace es contaminar las aguas freáticas y esto ya está pasando en el estado de Nueva York que llevan cinco años haciendo fracking que han bueno multiplicado sus reservas de gas porque el tema del gas es un tema aparte del petróleo o sea el petróleo más o menos la curva de declinaciones va bajando pero el gas tú puedes tener una producción así y en un año se te cae en picado y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos que ha habido una crisis energética y lo que hace Estados Unidos es comprar gas y luego lo vuelve a inyectar aunque dicen que el gas hay gas para 30 años etcétera tiene este comportamiento otro recurso no convencional son las arenas bituminosas son arenas que están impregnadas de alquitrán y que esto ya se está explotando en Canadá ahora si nos da tiempo les voy a mostrar un vídeo que suelo verlo ya no hay que hablar nada más pero lo que consiste es en agarrar tierra en millones de toneladas en grandes proporciones y calentarla con otro recurso por ejemplo el gas tú tienes gas pero no tienes petróleo pues agarras las arenas bituminosas las calientas y de ahí te va a regalinar el petróleo este que es un crudo súper pesado muy contaminante y con eso ya puedes tener el diésel ¿cuál es el problema que nos enfrenta la humanidad? que hemos descubierto los paneles solares hemos descubierto los molinos hemos inventado ya un coche que puede hacer 100 kilómetros pero tú no puedes mover un camión con una batería ese es el problema tú no puedes mover 20 toneladas de cualquier mercancía con una batería alimentada por un molino necesitas un combustible que tenga una intensidad energética que pueda permitir mover esta máquina y por eso la apuesta hacia adelante en agarrar los combustibles más contaminantes por ejemplo los biocombustibles o agrocombustibles o sea a nivel energético es un poco un timo o sea tú casi estás invirtiendo más petróleo en generar el biodiesel que la energía que te da el biodiesel ¿no? además en cuanto a emisiones de CO2 que es por lo que la Unión Europea ha hecho una directiva que el 10% del diésel tiene que ser ya precedencia vegetal y lo argumentan por las emisiones de CO2 ¿no? pero el biodiesel producido el biodiesel es deforestar y deforestar significa que todo ese carbono atrapado en los vegetales lo vas a emitir por tanto no estás reduciendo las emisiones con el biodiesel ¿no? por tanto bueno todas estas soluciones de algún modo nos están perpetuando en este modelo que ya vemos sabemos porque hay toda la generación de pasivos ambientales todo lo que está sucediendo sabemos que es un modelo caduco o sea que no podemos seguir con este modelo petrolero lo que hay que hacer es iniciar una transición hacia otros modelos que claro significarán ser muy valientes y hacer un cambio radical de nuestras vidas significará la autoproducción de alimentos cerca de los pueblos significará otro tipo de ordenamiento territorial otro nivel de vida pero esto no se está yendo por ahí sino se está buscando soluciones más sucias para seguir en este modelo bueno no está mal el currículum este que quería cinco minutos bueno el cambio climático también es bastante gracioso o sea Repsol es una de las empresas más contaminantes si responsabilizamos los productos Repsol que acaban yendo a la atmósfera estamos hablando de millones y millones de toneladas o sea Repsol de algún modo se tendría que responsabilizar de sus productos así que si por ejemplo no sé un fabricante de armas mata un niño de alguna manera tiene una cierta responsabilidad aunque haya sido un soldado quien haya matado tú has generado ese artefacto mortal pues lo mismo tendría que suceder con las emisiones de CO2 que vienen producidas por los productos que ha generado Repsol si hiciéramos cálculos pues bueno aquí hicimos un pequeño cálculo estamos hablando Repsol estaba produciendo casi 300.000 barriles diarios de petróleo ¿vale? entonces eso son más o menos 132.600 toneladas diarias de CO2 patrocinadas por Repsol ¿vale? entonces ¿cuál es la gracia? que los instrumentos de mercado a través de lobbies se han logrado insertar y parasitar todas las negociaciones climáticas y ahora han creado toda una serie de mecanismos y artefactos financieros que en lugar de reducir las emisiones lo que se hace es crear mercados de humo mercados de aire ¿eh? por ejemplo los MDL los mecanismos de desarrollo limpio significan que tú eres una empresa contaminante pongamos Repsol lo que haces es en lugar de tienes un compromiso de Kioto que hay que reducir el 15% ¿eh? entonces en lugar de reducir este 15% tú plantas pinos exóticos en la Patagonia o plantas eucalipus en la Amazonía y te contabilizan cuánto carbono absorben estos pinos y con eso puedes seguir contaminando ¿no? por otro lado también existen los créditos de carbono que es que por ejemplo tú inundas y desplazas a unas cuantas comunidades indígenas o poblaciones campesinas en América Latina para hacer un pantano y una hidroeléctrica entonces todo eso te lo contabilizan como si estuvieras de algún modo liberando al planeta de que la producción eléctrica que tú generas supuestamente limpia aunque eso es otra falacia pues si esto se lo hubiera hecho quemando carbón hubiera emitido tantas tantas toneladas ¿no? y con esto se están haciendo una serie de mercados ficticios mercados de humo mercados de aire se está ya especulando con estas toneladas de carbono que no existen ¿no? son instrumentos financieros que de algún modo han eludido la responsabilidad de hacer un cambio de políticas porque el planeta se está calentando está demostradísimo está demostradísimo que las consecuencias ya existen y van a ser mucho peores y por mucho petróleo y dinero que tengamos si hay sequía no tendremos agua para vivir ¿no? y esto se está demostrando que la sequía se va a agudizar justamente en las Canarias se va a desertizar el Estado Español bueno etcétera ¿no? todo esto las compañías responsables también lo somos nosotros pero ellas lo son más responsables de este cambio climático han logrado eludir responsabilidades y encima hacer negocio con sus con sus artefactos financieros ¿no? Mira yo para ser sincero tengo bastante poca información sé que hay una una lucha bastante parecida a la de Canarias que es en Irlanda justamente contra un bueno es una terminal de importación de Shell y eso en un pueblo pesquero y hay una resistencia genial ahí que están desarrollando tanto los los marineros los pescadores como también un montón de activistas que han creado un campamento de resistencia etcétera pero en cuanto a las garantías de si se está contaminando o no bueno periódicamente se va viendo que es que hay vertidos también eso sí lo he leído en los diarios pero no tengo mucha información lo siento a ver para la gente que no sepa Yasuní es un es un parque nacional reserva la biosfera en Ecuador entonces el gobierno de Rafael Correa un poco bueno la idea fue de un grupo ecologista que es decir bueno ahí había un lote petrolero que se llama ITT que se supone que hay un montón de millones de barriles de petróleo ya los han pinchado y saben que existe vale entonces eso es propiedad de Petroecuador que es la empresa estatal y este Petroecuador sus planes era asociarse con alguna transnacional ir a medias y sacar el petróleo de allí se supone que esto daría muchos millones de dólares entonces la propuesta novedosa es decir vamos a valorar cuánto ganaríamos y si la comunidad internacional da la mitad de los beneficios que nosotros esperamos nos comprometemos a dejar el petróleo bajo el suelo y a conservar este parque nacional entonces bueno esta propuesta es muy novedosa porque de algún modo hace un contrapeso económico al valor que puede tener la ecología la biodiversidad respecto al valor monetario del petróleo que normalmente siempre se es o sea es como el monólogo donde el dinero es lo único que habla entonces bueno esto está bien hacerlo en Canarias podría ser una alternativa yo pienso que tiene algunas dificultades la primera es que creo que todavía no se ha declarado parque nacional la segunda es que el estado financiero global no está en su buena forma como para que se consiga este dinero por otro lado también estás poniendo en juego que si no consigues el dinero que de alguna manera has prometido ganar estás dando argumentos para que la petrolera tenga argumentos para entrar entonces bueno se lleva al terreno de lo económico y puedes ganar o puedes perder por tanto tiene un cierto riesgo el valor que tiene es justamente como decía es de darle un valor a la naturaleza que normalmente no se le da el petróleo como les decía en los yacimientos petroleros siempre hay aguas de formación y siempre hay gas el gas normalmente si no hay gasoductos que normalmente no hay cuando hay petróleo se explota el petróleo el gas se quema o sea por tanto las plataformas ya sea en tierra o en mar están quemando gas continuamente hemos visto hace un momento el caso esto fui a filmarlo yo en el año 2005 un asesinato que hizo Repsol quemando vivas a tres personas dos de ellas murieron al acto porque estaba venteando el gas porque se dedicaba a sacar el petróleo y el gas lo liberaba este gas fue inflamado y murió esta gente luego las aguas de formación que están dentro del yacimiento yo creo que en el caso de las plataformas marinas a mi entender no creo que vayan a reinyectarlas eso sería hacer dos pozos yo creo que lo que van a hacer es verterlas en el mar por tanto estamos hablando de una contaminación masiva con metales pesados del mar a no ser que ellos digan lo contrario que van a tener una planta de tratamiento que van a bueno habría que ver analizar muy detenidamente cuando ellos hagan su estudio en el acto ambiental que van a hacer con las aguas de formación y por otro lado como se ha visto en Tarragona y en muchas plataformas existen los errores humanos existen los vertidos no anunciados existe luego otra cosa que hay que tener en cuenta es que no estamos hablando solo de una construcción de hierro ahí en alta mar que seguramente dirán que esto favorece la cría de mariscos o no sé qué sino que o sea no solo eso es todo el transporte marítimo que hay relacionado toda la infraestructura portuaria necesaria en las costas todas las plantas de fraccionamiento petroquímicas etcétera o sea la mancha territorial no solo la media hectárea que ocupa la plataforma sino todo lo que viene acompañado yo creo que sí que es que es bastante difícil asegurar que no va a haber vertidos ni va a haber accidentes en Bolivia en el año 2006 Evo Morales presidente se plantó en un pozo justamente de Repsol y Petrobras con el casco en mano y dijo que nacionalizaba finalmente no se nacionalizó lo que se hizo es subir impuestos ha cambiado mucho lo que pasaba en Bolivia antes Bolivia ganaba el 18% de las regalías en base al precio que ponían las petroleras Repsol decía que el barril de petróleo boliviano costaba un dólar y pagaba 18 céntimos de cada barril que sacaba ahora mismo pues el barril pues si en Texas vale 100 pues en Bolivia el gobierno dice que vale 50 dólares y de esto están pagando el 50% por tanto es un chorro de dinero que está ingresando a Bolivia y que de alguna manera sí se ha notado que han cambiado las condiciones sociales en cuanto a la educación está mucho mejor que no estaba hay una campaña de alfabetismo la sanidad está llegando hay cobertura de pensiones etcétera pero ¿cuál es la cosa? Bolivia es un país también petrodependiente la gente depende del petróleo para desplazarse Bolivia tiene petróleo pero en Bolivia lo explotan las compañías transnacionales entonces ¿qué ha hecho el Evo Morales? ha sido igual que ha hecho la presidente de Argentina es expropiar o comprar esta vez no ha habido tanto ruido las partes de empresas que habían sido privatizadas y en este momento la parte que había privatizado Repsol ahora están a mitad de Repsol y mitad Bolivia entonces se produce la contradicción que un gobierno supuestamente defensor a nivel internacional de los derechos indígenas y de la Pachamama ahora mismo está presionando a los indígenas y a la Pachamama para explotar petróleo porque si no ¿qué pasa? que Bolivia se queda sin petróleo porque las transnacionales que hay ahí juegan a cerrar el grifo y a flexibilizar las condiciones porque si no suben los precios de hecho hubo una rebelión hace pocos meses porque se estaba el gobierno planteando decir bueno si el petróleo cuesta tanto que lo pague el pueblo lo que cueste porque nosotros estamos gastando mucho dinero en subvencionar a las petroleras para que el precio sea bajo y finalmente pues tuvo que ceder al pueblo y seguir financiando el petróleo entonces se están dando contradicciones también porque se ha de alguna manera refundado la empresa boliviana YPFB pero es una empresa que necesita bueno se ha asociado con Repsol entonces ¿qué ha hecho? como YPFB es la empresa estatal tiene condiciones preferentes en cuanto a los lotes de exploración como ya todo el país está lotizado pues se está metiendo justamente en territorios indígenas y en parques nacionales que no habían entrado hasta ahora y este es el gobierno de Evo Morales por tanto se está presentando una contradicción que se repite en todos los gobiernos supuestamente progresistas de América Latina que por no cambiar la matriz energética están entrando en contradicción y en enfrentamiento con su propio pueblo para sacar petróleo de ahí de donde no lo habían sacado vale el tema de la expropiación argentina que por cierto están manejando argumentos ambientales para no pagar tanto si yo tengo el temor y de hecho ya ha sido expresado por las organizaciones indígenas y sociales de Argentina aplaudiendo a la nacionalización de YPF pero poniendo los énfasis de que la situación tiene que cambiar y que no se puede repetir lo que hacía YPF antes de su privatización que era lo mismo que ha hecho Repsol después de la privatización que es contaminar que es abusar de las poblaciones etcétera yo creo que el hecho de que una empresa sea estatal puede de algún modo facilitar un cierto control social pero no garantiza que al ser una empresa una actividad contaminante deje de hacerlo por ser nacional por tanto esto habrá que verlo en los próximos en los próximos tiempos yo creo que la sociedad sí está un poco atenta y va a estar bastante encima del proceso el gas sí es verdad que el gas contamina menos cuando lo quemas pero lo que pasa es que el gas repite el mismo esquema de explotación que el petróleo por tanto tú tienes que hacer la exploración sísmica tienes que hacer la perforación con los dos de perforación tienes que sacar gas que seguramente vendrá mezclado con crudo por tanto lo que es la producción del gas no podemos decir que es más limpia es más limpia la combustión pero requieres igual de gasoductos requieres de un transporte marítimo requieres de alta cantidad de energía para gasificar lo que se llama ahora que es un poco el boom del futuro es el gas natural licuado el gas para que ocupe menos se licúa ¿cómo se licúa el gas? pues enfriándolo ¿vale? entonces esto requiere mucha energía para enfriarlo y lo ponen en buques metaneros que son estos buques que tienen como tres huevos que son muy peligrosos muy explosivos y una regasificadora está concentrando este peligro en la costa ¿no? y de hecho hay muchas construcciones de gasificadoras en Europa pero también hay muchas resistencias por ejemplo en Italia hay mucha resistencia contra esto en el estado español ha habido una lucha también justamente de pescadores mariscadores contra una regasificadora en el ferrol bueno como te decía quema menos CO2 cuando se quema pero no significa ni un cambio de una matriz energética sigue siendo una matriz basada en combustibles fósiles finitos por tanto la seguridad energética tampoco está garantizada y yo creo que también está por un lado perpetuando este modelo y no sé por otro lado favoreciendo que siga siga pues el boom inmobiliario etcétera porque le estás dando combustible barato ¿no? en cuanto a desigualdades sociales pues bueno el gas que se consume en España casi la mitad viene de Argelia un país dictatorial con grandes conflictos y atropellos a los derechos humanos sepan que está un tal Bouteflick ahí instaurado porque en los años 80 ganó democráticamente el frente islámico y no interesaba Europa y pusieron una especie de dictador por otro lado la otra parte de gas la mayor parte viene de bueno de Rusia y también de de Nigeria hay bueno hay mucha documentación cada vez más por suerte pero muy lamentable lo que explican los asesinatos los brutales atropellos a los derechos humanos que están ocurriendo en Nigeria donde está gas natural y donde está Repsol por cierto bueno hay cierta jurisprudencia pero la verdad en el tema legal no estoy muy informado sé que British Petroleum le cayó una sanción muy grande sin embargo bueno como el tema de los accidentes normalmente dicen que son inesperados inevitables y no intencionados aunque haya mucha jurisprudencia esto no significa que pase yo creo que yo creo que la intención de las compañías no es que haya accidentes pero sin embargo estos ocurren si ha habido una sentencia de una demanda que creo que hizo la coferrería de pescadores de Amposta es un pueblo pesquero y bueno les han pagado algo pero pero bueno esto no garantiza que no haya más en compra de voluntades esto es un amplio abanico puede ser compra de voluntades por ejemplo la publicidad de algún modo nos están distorsionando nuestra realidad cotidiana en base a mensajes que han sido muy estudiados no son inocentes los mensajes publicitarios yo quisiera por ejemplo enfatizar como la juventud de nuestro país ha sido embaucada con los deportes del motor o sea hace 20 años nadie la gente estaba en otro pedo no sé a lo mejor jugaba fútbol o iba en bicicleta y ahora todos los jóvenes llevan un casco con repsol están mirando un deporte muy aburrido por cierto que es ver como un automovilista da vueltas ahí bueno todo esto está pensado es fomentar e impulsar la petrocultura en nuestra juventud hay otras maneras de la compra de voluntades una es la compra de voluntades políticas visibles e invisibles hay el tema del instrumento del mecanismo de puertas giratorias vemos que por ejemplo por repsol han pasado ex ministros ex directivos de repsol han acabado siendo ministros y esto van y vienen esto es lo que se llama el mecanismo de puertas giratorias que cuando tú estás hablando con un un cargo político estás hablando con él o sea a quién está representando a la sociedad o a la empresa no se sabe porque sabemos que los cargos duran poco a veces menos de cuatro años porque están dos años de ministro luego se retiran ya tienen la subvención está la pensión y aparte encuentran un alto cargo y esto está pasando en repsol está pasando en endesa está pasando con el partido socialista y con el partido popular por tanto este sería otro mecanismo de las compras de voluntades otro mecanismo es el tema de la filantropía el tema de la compra de bueno de subvencionar presupuestos municipales de municipios endeudados que no tienen dinero pues venga te hacemos un polideportivo y vas a estar agradecido de por vida y bueno hay muchos instrumentos hay un libro ahí que publicamos en el 2006 que habla bastante de esto de los informes de responsabilidad social corporativa y de la filantropía de la compañía Repsol en base pues a lo que hemos ido reportando en la zona de Cataluña de Tarragona etcétera en cuanto a los lodos de perforación bueno yo creo que la técnica es parecida o sea se trata primero de atravesar la columna de agua estamos hablando de profundidades de hasta 2000 metros y de ahí inyectar estos lodos de perforación porque lo que hace el lodo de perforación es o sea para atravesar unas profundidades de varios kilómetros de roca la propia presión de la roca acaba taponando el pozo cuando se está perforando y por eso hay que inyectar estos lodos para que no haya vacío porque si no se taponaría el pozo por tanto yo creo que los lodos de perforación también se van a utilizar cuando haya la perforación en aguas profundas lamento no responder más técnicamente esta pregunta he apuntado beneficios pero ya ah sí 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 bueno como hemos visto en el cuadro de las acciones Repsol no es pública por tanto para mí no tiene sentido que vengan los ministros a defender esta empresa incluso declarando la guerra a un país hermano por otro lado bueno el único sentido que puede tener es que claro los bancos están de algún modo en este momento quebrantando la economía del país nos van a endeudar de por vida nos están dilapidando los presupuestos públicos por los agujeros que tienen estos bancos y estos bancos necesitan justamente una compañía que no sea financiera que no sea en base a especulación sino una una compañía que sea lo que se llama economía productiva y esto es Repsol es una economía que genera algo material que existe que se vende que se compra que genera dinero entonces estos bancos necesitan a Repsol y al Estado español para que no se caiga más en el precipicio donde estamos cayendo necesita una compañía española que sea que tenga los bancos españoles adentro por otro lado hay que decir que en el Estado español la ley de hidrocarburos es bastante patética se está pagando creo unas regalías del 5% que si comparamos con otros países considerados de tercer mundistas y bananeros creo que el Estado español está mucho peor o sea en Argentina se paga un 12% en Bolivia se subió del 18% al 50% y vemos que los beneficios económicos que va a generar los pozos de Repsol al Estado español van a ser creo que menores de lo que va a invertir el Estado español luego en reparar los daños sociales culturales de salud a la población que va a ser afectada bueno los puntos flacos de Repsol uno puede ser el dirigirse al accionista al accionista minoritario seguramente al mayoritario que son estos grandes bancos están o sea a por el dinero a todo costa y no tienen recaudos en invertir en armamento o en lo que sea pero el pequeño accionista aunque es minoritario y solo creo que es un 9% puede tener cierta influencia yo creo que plantear aunque sea fantasmagóricamente una campaña de boicot creo que solo el nombre ya hace temblar a la compañía aunque realmente luego sea una fantasmada que no la no se lleve a la práctica pero el hecho de plantear una campaña amplia de boicot a los productos de Repsol yo creo que por ahí puede tener mucha fuerza porque estas compañías realmente dependen del consumidor tienen accionistas etcétera pero es el consumidor el que les está financiando esto no hay que perder un poco de vista que el poder que tenemos los consumidores además nosotros como la campaña Repsol Mata siempre lo hemos tenido bastante como en la mano porque bueno uno se como que plantear un boicot de Repsol en cierta manera es cuestionar todo el modelo energético no es solo Repsol y decir bueno ahora vamos a Cepsa no no es que el hecho de plantearlo Repsol significa que estás ya planteándolo un poco a todo ¿no? otra otra fuerza pública es el tema de que ahora tenemos nuestros propios medios de comunicación que antes no teníamos y bueno nosotros llevamos años haciendo ruedas de prensa acciones que creemos que son espectaculares y nos han venido a las teles incluso a filmar pero nunca ha salido ¿no? ¿por qué? porque hay un silencio mediático una autocensura que ya decía Chomsky hace años ¿no? que el propio periodista se autocensura porque sabe que quien mantiene el periódico o el medio es la publicidad ¿no? entonces ahora ya tenemos nuestros propios medios ya puede tenemos nuestros propios canales de comunicación y la difusión o sea la información avanza ¿no? yo creo que hay un gran vacío también de información ¿no? o sea falta gente yo animo a la juventud y ya bueno a la gente que le gusta el periodismo independiente a la gente que ha estudiado alguna carrera a la gente que simplemente le gusta chusmear por internet que puede rescatar mucha información porque la información bueno es irla juntando sistematizando y compartiendo y esto hace mucho daño yo creo el hecho de que vayan saliendo artículos informaciones ¿no? esto se podría hacer el tema de ya periodismo de investigación de descubrir los chanchullos ¿no? y en cuanto a una campaña en Canarias pues creo que sí que sería concentrarla en en muchos frentes ¿no? buscar el tema de las alianzas internacionales por ejemplo hay una red internacional que se llama Oil Watch y es muy veterana que está formada sobre todo por países del sur eso también me da bastante no sé es curioso ¿no? no es una no es un Greenpeace no es un WF no no son organizaciones no gubernamentales y organizaciones indígenas de países de Asia de África y de América Latina afectados por el petróleo y con una postura de resistencia ¿eh? no están emprendiendo campañas para hacer una negociación de unas compensaciones más justas etcétera ¿no? están planteando la resistencia y esta red pues está articulando campañas internacionales está yendo a todos los foros sobre el clima sobre el petróleo etcétera entonces articularse en base a muchas redes que ya están existiendo por ejemplo creo también las alianzas entre afectados las veo muy interesantes pues que ustedes establezan contactos de comunicación con afectados por Repsol en otros países o por otras compañías también con campañas antipetroleras que hay en Europa que tienen una tradición incluso en acción directa en acción en las calles muy ricas ¿no? por ejemplo en Inglaterra todo el tema de Reclaim the Street bueno hay mucho activismo ahí hay otra cultura de activismo ¿no? pero que también está muy enfocada también con el tema del British Petroleum etcétera ¿no? en Francia y bueno pues no sé yo sobre todo transmitirles un ánimo ¿no? porque tantos años llevo yo dando chapas aquí con salas vacías ¿no? y ver así de repente que hay realmente hay gente si ustedes son muchos si tienen conciencia y están en un momento que la lucha no está perdida para nada creo que como les decía al principio de la charla lo que ustedes ganen lo van a ganar también todas estas comunidades que están enfrentando un proceso mucho más desigual ¿no? de enfrentarse a una compañía que es mucho más poderosa que tiene alianzas con las oligarquías y con los gobiernos locales mucho más fuertes ¿no? entonces yo creo que es una oportunidad aquí en Canarias lo que se está jugando ¿no? nosotros nos llegó como un comunicado que lo difundimos es un el llamado el mar de los siete colores una especie de recifes coralinos es una reserva marina y ahí está justamente Repsol ¿no? así que la verdad no tenía este dato pero bueno sería muy interesante hacer contacto con esta gente sería muy bonito además nunca suelo hablar de mí pero seguramente alguno pensará mira este pedante aquí está hablando contra el petróleo bueno yo vivo en una casa que llevamos 15 años desconectados de la red eléctrica hemos conseguido autosuficiencia energética a nivel eléctrico y también de térmico porque nos calentamos con leña aquí no hay mucho bosque tenemos paneles solares hemos autoconstruido un micro aerogenerador no estamos dependiendo ni de Iberdrola ni de Unión Fenosa ni de Endesa nosotros mismos en base a unos planos que conseguimos por internet nos hemos construido un aerogenerador y podemos decir que vivimos pues sin deficiencias o sea cuando da la casualidad que cuando hace mal tiempo que las placas solares generan poca electricidad el molino gira porque hace viento por tanto somos autosuficientes yo creo que la combinación de energías renovables descentralizadas con control social por ejemplo cooperativas ahora les voy a explicar hay cooperativas emergentes creo que ha salido una en Madrid y una en Cataluña la de Cataluña se llama SOM Energía y la de Madrid se llama ECO bueno no sé si es Madrid pero es por ahí y lo que hacen es bueno ahora después de que Piqué que era un ministro de energía catalán pero del PP liberalizó toda la energía tú en la factura puedes decir qué energía quieres si la quiero de aquí la quiero de allá la quiero de Unión Fenosa de Iberdrola bueno pues en base a esta ley de liberación energética se crean cooperativas que lo que hacen es comprar solo energía renovable ¿no? como primer paso por tanto tú te suscribes a SOM Energía es una cooperativa y entonces te garantizan que toda la energía que tú que tú consumas viene después de energía solar y energía eólica como primer paso segundo paso es en los beneficios que se genera de la comercialización de esta energía se van a empezar a construir proyectos autogestionados de energía ¿no? para que a largo plazo toda la energía que consumas la hayas producido tú mismo o tu cooperativa yo creo que esto es una alternativa muy buena ¿no? por otro lado como decía la combinación de estas energías renovables con un decrecimiento diría casi acelerado de consumo y esto bueno para empezar hay que saber dónde estamos bueno una cosa es mirar ahora cuando vuelvan a casa el contador de luz y decir vale apuntarlo y hacerse el propósito bueno el mes que viene voy a intentar reducir menos esto significa por ejemplo ahora apagar el proyector que consume casi como toda la sala apagar ordenadores dejar los stand-by's intentar prescindir de artefactos tecnológicos por ejemplo el móvil compañeros hace 10 años no teníamos móvil nadie puede ser una alternativa estás gastando ahí un artefacto que además ha consumido mucha energía para construirse y bueno etcétera y en cuanto al desplazamiento pues una combinación de lo mismo bicicleta para cortas distancias transporte público fomentar campañas de transporte público crear cooperativas de transporte para que bueno si gastas petróleo que sea compartido y esto te va a reducir mucho yo creo que por ejemplo en los años no sé 90 o 80 tampoco vivíamos en la edad de pellera tampoco nos calentábamos con fuego estábamos consumiendo petróleo pero seguramente estamos consumiendo la mitad de petróleo que estamos consumiendo ahora entonces habría que preguntarse si vivíamos tan mal hace 20 años y yo creo que por ahí va la cosa hay una experiencia muy linda y creo que sería muy interesante justamente para Canarias que es el tema de las transition towns ciudades en transición son ciudades que han nacido en Irlanda y en Inglaterra y están saliendo en otros sitios que es planteando la política municipal la escala municipal para justamente mirando el pico y la crisis energética que se viene combinada con la crisis climática que ya la tenemos pues ven que la política es salir de esto y esto como se hace pues justamente construir con políticas municipales mecanismos de autogestión energética y crear pues un sistema de vida basado en lo local por ejemplo huertas comunitarias jardines comestibles bueno muchas ideas que pueden ir saliendo para justamente no esperar a que no haya petróleo para decir tenemos hambre y no sabemos dónde encontrar comida ¿no? pues bueno por ahí iría un poco que no haya petróleo